Juan con suerte Juan sirvió durante siete años a su amo y cuando cumplió el tiempo de su trabajo dijo Mi amo ya he cumplido y quisiera volver a casa a ver a mi madre, ¿me da el sueldo? El amo le dijo, me has servido bien y he sido fiel, te pagaré como te mereces Y le dio un pedazo de oro tan grande como la cabeza del criado Lo envolvió en su pañuelo, se lo echó al hombro y se marchó camino de su casa Iba andando cuando vio a un hombre montado a un caballo y dijo en voz alta Qué buena cosa debes ser ir a caballo, vas sentado en una silla y no te estropeas las botas ni te tropiezas con las piedras Y se adelanta mucho más El que iba a caballo le oyó y le dijo, ¿y por qué vas a pie Juan? Porque no tengo más remedio, he de llevar este bulto hasta casa Claro que es oro, pero tengo que ir encogido y pesa mucho Pues mira, dijo el caballero, vamos a hacer un cambio Tú me das el oro y yo te doy el caballo Encantado, pero ya verás lo que pesa El caballero bajó del caballo, cogió el oro y ayudó a Juan a montar Le puso las riendas en la mano y le dijo Cuando quieras que el caballo galope tienes que chasquear la lengua y decir hop hop Juan estaba encantado con su caballo Iba a trote y pensó que podía correr más Empezó a chasquear la lengua y a decir hop hop Entonces el caballo salió galope y Juan se cayó al suelo Quedando tirado en una puneta Menos mal que el caballo lo paró a un labrador que pasaba llevando una vaca Juan se levantó dolorido, se sacudió el polvo y dijo al labrador Esto de montar a caballo es una broma pesada Sobre todo en un animal como este Que al menor despido te tira y estás en un tris de romperte la cabeza Lo que es yo no vuelvo a montar en él Esa vaca tuya sí que es un buen animal Se puede andar con toda tranquilidad tras ella Y uno tiene leche, mantequilla y queso todos los días Daría cualquier cosa por una vaca así Bueno, pues si quieres te la cambio por el caballo, dijo el campesino Juan se puso contentísimo con el cambio Y el labrador se fue montando a toda prisa Juan iba tirando de su vaca y pensaba He hecho un buen negocio Si no me falta un pedazo de pan y no creo que llegue a faltarme Lo comeré con mantequilla y queso Y si tengo sed, ordeñaré mi vaca y beberé leche Qué suerte tengo Llegó a una posada, se quedó a comer, pidió cerveza y se gastó el poco dinero que llevaba Luego siguió andando con la vaca, hacia el pueblo de su madre Era ya mediodía, un calor muy fuerte y Juan tenía que cruzar un campo sin sombra Tenía sed otra vez y pensó, bueno, ahora voy a estrenar mi vaca Lató un tronco seco y como no tenía cubo, puso su borra de cuero para coger la leche Empezó a ordeñar a la vaca, pero por más que trabajaba la vaca no daba leche Y tanto tiró que la vaca se enfadó, le dio una patada en la cabeza y lo dejó tumbado Menos mal que pasó por ahí un carnicero que llevaba a un cerdo joven y cebado Y ayudó a Juan a levantarse Pobre hombre, vaya que unas bromas que te gusta tu vaca Dijo Juan Es una vaca muy vieja y seguramente no da ya nada de leche No sirve más que para tirar a una carretera o para que la lleven al matadero Ay Dios mío, ¿cómo lo iba yo a saber? dijo Juan Claro que un animal así da mucha leche, pero a mí la carne de vaca no me gusta La encuentro sosa, en cambio un cerdo como ese que lleva sí que me gustaría Las salchichas que se podría sacar de él Pues si quieres cambiamos, dijo el carnicero Por ser tú te daré mi cerdo a cambio de la vaca Dios te lo pagará, eres muy bueno, dijo Juan Y se dio su vaca y se quedó con el cerdo Siguió su camino tirando del cerdo muy contento con su buena suerte Pensaba que en cuanto una cosa le salía mal, se la arreglaba enseguida Cuando iba por el camino se le acercó un muchacho que llevaba en brazos un hermoso ganso blanco Se saludaron y Juan le contó al otro la suerte que le había tenido con sus cambios Y el otro muchacho le contó que llevaba el ganso para que lo asaran para celebrar un bautizo Mira como pesa, le dijo Juan, levantando el ganso por un ala Lo hemos estado observando durante dos meses Y al que se lo coma le va a dar un banquetazo Ya lo creo, dijo Juan levantando al ganso Pesa muchísimo, pero mi cerdo tampoco está en los huesos El otro chico no hacía más que mirar al cerdo y de pronto dijo Oye, me parece que tu cerdo te va a traer disgustos En el último pueblo le acaban de robar un cerdo al alcalde y a lo mejor es este que te han dado Han salido los vecinos a buscarlo y si te ven con él te has caído Te meterían en la cárcel El pobre Juan le entró en miedo a un enorme y le dijo Ay Dios mío, mira amigo, ayúdame que tú pareces listo Dame tu ganso y te marchas con mi cerdo Me pones en un apuro, dijo el otro Pero te voy a ayudar Dio su ganso a Juan, cogió la cuerda del cerdo y salió corriendo con él Juan iba muy contento y tranquilo con su ganso Caminando a su pueblo y pensaba La verdad es que he tenido mucha suerte Con este ganso podré hacer un buen asado y nos quedará manteca Lo menos para tres meses Y con las plumas me haré una almohada y dormiré como un rey Qué contenta se va a poner mi madre Pensaba ya por el último pueblo cuando se encontró con un afilador que iba caminando Afilador, afilo navajas, cuchillos, tijeras Juan se le quedó mirando y luego se acercó y dijo Estás muy contento amigo, se ve que eres de buen trabajo Ya lo creo, dijo el afilador Este es un buen oficio y nunca le falta a uno dinero ¿No han descomprado ese ganso tan hermoso? No lo he comprado, me lo han cambiado por un cerdo ¿Era tuyo el cerdo? Lo cambié por una vaca Y la vaca la cambié por un caballo Y el caballo lo cambié por un trozo de oro más grande que mi cabeza ¿Y el oro? El oro era mi sueldo de siete años Pues sí que has hecho un buen negocio, sí señor Ahora no te falta más que tener todos los días dinero con tanto y sonante en el bolsillo ¿Y cómo podré tener dinero con tanto y sonante? Pues haciéndote afilador como yo No hay nada que hacer más especial Basta con tener la piedra de afilar Mi piedra está algo vieja Pero por ser tú, te la cambiaría por ese ganso ¿Te parece bien? Hombre, claro que sí, dijo Juan Estaba encantando teniendo todos los días dinero con tanto y sonante Vi al ganso al afilador Se quedó con la piedra y el afilador cogió otra piedra del suelo y le dijo Toma, además te regalo esta piedra Te servirá para poner desechos, los clavos torcidos, fuérdala bien Juan se guardó la piedra, que era grande y corriente Y siguió caminando muy contento y pensaba La verdad es que tengo muy buena suerte, todo me sale bien Estaba ya bastante cansado porque había caminado desde muy temprano y tenía hambre La piedra de afilar y la otra que le habían dado el burlón del afilador le pesaba mucho Y no hacía más que pensar, caminaría más a gusto sin ellas Encontró un puente, se acercó casi arrastrando, se puso las piedras con cuidado en el borde del puente Pero al agacharse para beber empujó sin querer las piedras que se cayeron al agua Entonces Juan gritó de alegría y se arrodilló y le dio gracias a Dios por haberle librado de aquellas piedras que le pesaban tanto ¡Qué suerte más grande tengo! No hay en el mundo nadie con tanta suerte como yo Y se fue dando saltos de alegría hasta la casa de su madre con el corazón y los brazos libres y ligeros No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con un amigo ¡Hasta la próxima!